cálculo a un bocadillo un bocadillo ahí viene uno, vinibus y la mano hay otro por allá en frente un com, vinibus y la mano un com, vinibus y la mano ahí le marqué uno con moco esperamos el momento correcto para tirar un bocadillo ahí marqué otro vamos, sobra uno, sobra uno eliminado franco en la mano cálculo a un bocadillo un bocadillo ahí espada en la mano, hukom batido mi macro macro me mato me mata eliminado viene uno franco en la mano batido mi macro franco en la mano le paro la mano le paro aprovecho aprovecho, hay light uno para acá le curo no, se me está tirando el fantasma le va a curar, le va a curar, le va a curar un bocadillo ahí franco en la mano hukom 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 para gacho, para gacho, para gacho para gacho, hay light le marcamos, le marcamos con moco vamos a calcular un bocaizo este de acá un bocaizo ahí no, se me está tirando el toque fantasma hukong, USB en la mano, libera ahí le marque, modo maitaison, modo maitaison y le usé la mano hukong, una para acá libera no, se me ativó el toque fantasma me usé la mano, libero me usé la mano, libero remato una para acá libero mirate bugeadita de mira, que linda bugeadita de mira le doy por detrás le doy por detrás me usé la mano, libero me mató me mató me mató me mató me mató hukong, libero aprovecho aprovecho, hay light pongo hukong, parame en la mano paro, mira, hay uno ahí en la casita o ya se fue parece que ya se fue acá está salto el disparo hukong, una para acá calcula un bocadillo un bocadillo ahí fijo que me voy vuelvo debe ser la mano cambio de posición cambio de posición se fue por acá se fue por acá va a venir, va a venir estoy marcado con moco estoy marcado con moco vamos en la mano libero ahí le marqué ahí le marqué con moco vamos a poner una para acá y vamos a calcular un bocadillo porque son bocadilleros un bocadillo ahí hukong, damos una mano viene uno para acá atrás baje otro libero grave vamos vamos libero libero vamo, 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 vamo la vamos a la mano la vamos a la mano una para acá, calculamos caillo un Bokai Shade entonces la mano, la mano vamos, 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 otra vez este, otra vez este rumbo a esta pared hago así, así ahí está, perfecto hey mi capé, le quité el casco levantaba a esa chica Natalia, Natalia creo que es que se llamaba si quería me la levantaba, eh así que preparense porque me lo habías cojido y y y y y Gracias.